Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, valorando lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que esta noche nosotras podamos hacer un recuento de cómo Dios tuvo ese cuidado al momento de crear a la mujer. La palabra del Señor dice que el Señor vio que Adán estaba solo, triste y aburrido, porque yo no me imagino cómo sería el mundo hasta ese momento sin una mujer. Nosotras leímos el color y el tinte bonito. ¡Amén! Así que sería tanto que la Biblia dice que el Señor lo miró y lo vio sobre Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer estorbo idónea, ayuda idónea. ¿Cierto? Le voy a hacer una ayuda idónea. Y dice la Biblia que cuando empezó a crear a la mujer, no la hizo del polvo como tal, sino que tomó la costilla del hombre y de ahí formó a la mujer. Se tomó el tiempo de hacernos totalmente diferentes a los hombres. No solamente en la parte física, sino que nuestra programación cerebral viene totalmente distinta. Por eso las mujeres somos más habladoras, por eso las mujeres somos más emocionales. Nosotras lloramos por todo, por nada, por si acaso, por si de pronto. ¿Cierto? Y sobre todo cuando se está entre los 12 y 16 años, que hay un desnivel ahí de las hormonas. Entonces, las chicas lloran por todo. ¿Y tiene rabia? ¿Y por qué llora? ¿Por qué tengo rabia? ¿Y por qué llora? ¿Por qué estoy triste? ¿Y por qué llora? ¿Por qué estoy feliz? ¿Y por qué llora? ¿Por qué estoy confundida? Así que Dios se tomó el trabajo de hacer de la mujer algo diferente. Es más, nuestra estructura del cuerpo es totalmente diferente a los hombres. Nos dio unas características y una identidad que hace que seamos muy diferentes a ellos. Habladoras al poro mayor. ¡Qué difícil tener a una mujer callar! Tengo un problema en mi garganta y una fonaudióloga amiga me decía Mayerly tiene que quedarse tres días completos sin hablar. Entonces yo le dije a mi esposa, saltó a la reza y dije, ¿y cuándo? ¡Imposible! Pero Dios nos hizo así. Y aparte de que nos hizo diferente, a la mujer nos dotó de habilidades y capacidades también diferentes a los hombres. Por eso es que nosotros podemos hablar por teléfono y de pronto se va desarrollando cuando ya estamos casadas esa habilidad para mover el coche del niño, revolver la sopa y hablar por el otro lado por teléfono. La mujer no conoce la concentración, ella está todo el tiempo aquí, pero pensando por allá en el trabajo de la universidad, ¿qué hora va a terminar la hermana? ¿Mañana a qué hora es que es? Y el peinado, ya quiero meterte el cabello y la ropa que no recogí. ¿Con qué voy a venir mañana? Porque Dios nos hizo así, con esas capacidades. Y detrás de esas capacidades, de esas habilidades, nos dio talentos. Yo sé que aquí, dentro de todas las que están aquí sentaditas, muchas cantan, tocan un instrumento, pintan, tienen capacidad para dirigir grupos, tienen capacidades bonitas en Dios. ¿Quién nos lo dio? Pues Dios. Los hombres también tienen sus talentos. Ahora no vamos a hablar mal de ellos esta noche. Pero es que reconozcamos cómo Dios se tomó el trabajo de hacer una estructura y de dotarnos a nosotras de muchas cosas bonitas para que las valoremos y para que las pongamos a los pies de Él. La Biblia dice que nosotras hemos sido creadas para Él. Amén. Fuimos creadas para Él. Tenemos una tarea enorme y es el hecho de valorar ese reto que tenemos es de darle el aprecio y la importancia de lo que nosotras somos. Es cierto, el hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores. Pero se nos abrió una oportunidad de esperanza, una puerta de salvación. Y fuimos constituidas hijas de Dios en el momento en el que creemos en Dios, en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero hay una situación en medio de la juventud, hay una situación y no solamente en medio de la juventud, a veces también en medio de hermanos adultos y es que parece que no se tiene claro el valor que esto representa. Y entonces cuando se está en otro momento que no es la iglesia, en otro espacio que no es, entonces, ¿y usted es cristiana? No, pues yo voy de vez en cuando. Los cristianos son mi papá y mi mamá, pero yo, ahí voy, ahí voy. ¿Alguna vez he escuchado de Dios? Pero qué bueno que esta noche nosotros podamos ubicarnos en lo valioso que es ser una hija de Dios. Porque la Biblia dice que los que miraron a Él han sido alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que si nosotros lo miramos a Él fijamente, Él no nos va a dejar avergonzadas. Yo fui criada en una familia cristiana por la gracia del Señor y yo sé que es estar ahí sentada a los 12, 13, 14, 15, 16. Porque venía a todos los eventos, iba a todos los eventos que tenían que ver con estos temas y a uno le parece que a uno la vida no le pasa y que las oportunidades se pasan por el lado de uno y pasan para los demás y que parece que con uno no es. Pero hay un Dios que tiene especial cuidado de nosotros. El Salmista dice que aún nuestro suspiro no le es oculto. Que Él conoce nuestros anhelos. Pero antes de pensar en que nuestros sueños y nuestros anhelos, inclusive académicos, pudieran ser cumplidos, qué bueno empezar por poner las cosas en orden y decir, Señor, yo quiero valorar esto grande que yo tengo y de ser una hija de Dios. ¿Cómo se evidencia que las personas están en esa lucha? Ay, Señor, sí es bonito. Y parece que la joven tiene una pelea interna y siente una angustia y una frustración porque se debate entre lo que quiere, lo que siente y lo que finalmente hace. Porque si uno le pregunta aquí a las chicas cuántas quieren perder su vida y acabarla, yo sé que nadie levanta la mano. Y si alguna la levanta, pues después del culto le damos una consulta porque eso no es normal. Lo normal es querer triunfar. ¿Cierto? Entonces parece que hay una lucha entre lo que yo quiero, Señor, yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, yo quiero hacer, yo quiero ir, yo quiero venir. Entre lo que siente, pero entre lo que finalmente hace. Quiero tantas cosas en Dios, pero parece que mis pasos me llevan y me distancian de lo que yo realmente quiero. Esa actitud da muestra de no conocer realmente a Dios, aunque en el fondo quisiera agradarle. Pero, Señor, parece que no sé cómo. ¿Sabe qué? Pablo lo habla y dice, miserable de mí. Que me librara de este cuerpo de perdición. Porque lo que no quiero hacer, eso va. Y no podría yo esta noche decir, levanten la mano a los que alguna vez hemos hecho algo que no queríamos, pero que terminamos haciendo. Porque tampoco nos vamos a poner de media. Pero todos en algún momento lo hicimos. Y terminábamos cruzados, llorando, diciendo, Señor, pero yo por qué no dejo eso. Pero por qué termino. Y el diablo es astuto. Así que el primero, me lo sea, primero conquista, atrapa, pero después se acusa. Porque ese es su actitud. Y entonces vemos a esa joven, a esa muchacha, con esa actitud de que tiene su cuerpo aquí, pero su mente está afuera. Y sabe que ese fue el pecado del pueblo de Israel estando en el desierto. En su corazón se volvieron allí. Y entonces es la que está en el límite, en la raya, diciendo, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Ahí están en la raya. Y entonces cuando a mí me hacen esa pregunta, yo les digo, ¿y por qué lo preguntan? No, pues porque uno quiere saber, ¿será que su conciencia ya algo le está diciendo que no está tan bien? Y entonces hay chicas muy expertas. Y le preguntan a la una, y le preguntan a la otra. Hasta que encuentran la que ellas quieren oír. Hermana, eso era lo que yo quería escuchar. Y saben que hay que tener cuidado hasta de quién se pide consejo. Porque el consejero nunca pierde. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, pero si usted lo quiere y es feliz, hágale. Tiene todo el respaldo. ¿De quién? Si no tenía el respaldo del que más importaba, que era el Señor Jesús. Entonces no todo lo que se nos diga a nuestro favor, estando aún en el límite, mostrará la aprobación de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si es agradable y perfecta, produce mi paz. Así que si es eso que usted siente en su corazón, ya está produciendo en comodidad, dos más dos son cuatro. Fácil. Ya hay algo que no está apuntando a la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos a muchas jóvenes con su cuerpo acá desde hace un momento y con su mente afuera, deseando muchas cosas, esperando la oportunidad de que los demás se volteen, el pastor se vaya, aquí nadie me está mirando, entonces puedo liberarme. No, hermana, aquí nadie me estaba viendo. Pero resulta que es que hay unos ojos que nos ven las 24 horas. Y que no solamente nos ven, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que Él conoce nuestros pensamientos y los prueba. Aún no está la palabra en mi boca y ya es la cruzada. Así que no le podemos ocultar nada. Noticias. Nos han estado grabando todo el tiempo. Aún esos pensamientos que no fueron tan puros. Ya el Señor los conoce. Entonces, ¿cuál es el problema real de no valorar lo que Dios nos ha dado y la posición que tenemos? ¿Cuál es el problema real? que no conocemos al Señor de verdad. Que el problema real está en la identidad. Entonces somos cristianos cuando nos conviene. Señor, mire, ya es Felipe, Señor. Usted sabe que yo soy tu hija, Señor. Señor, y ya la presentación a la universidad, Señor, usted sabe que yo soy su hija. Mire cuántos ayunos hice. Mire todas las vigilias a las que fui, las veces que hice el aseo, Señor. Déjese a ver. Y parece que solamente por conveniencia, pero resulta que ser hija de Dios va más allá de solamente recibir sus favores. Ser hija de Dios va a reconocer que yo colgué mi vida hace más de 19 años a los pies de Él y le dije, aquí está, mira a ver dónde la conduce. Porque yo soy torpe, porque mis pasos son débiles y no estoy y no puedo dar garantía de a dónde yo la lleve, pero yo sabía que si Él la conducía, me iba a llevar a Puerto Seguro. Muchas cosas y muchas luchas se dieron en mi adolescencia, claro que sí. Pero en medio de esas luchas tenía un principio muy claro y era que le había entregado mi vida al Señor y no quería alejarme de esa decisión que había tomado. Entonces, cuando yo sé quién soy, que soy su hija y tengo claro de a dónde voy, para dónde vamos nosotros. ¿Para dónde vamos? Le cuento, aquí estamos de paso. Ya casi nos vamos. Alguna vez fui a enseñar por ahí a una iglesia y me gustó mucho el tema que me dieron, decía, con los pies en la tierra pero la mirada en el cielo. Porque es que tenemos que ser conscientes que soy una hija de Dios y que no me puedo amañar mucho a la forma que el mundo me está ofreciendo aunque, hermana, es que ser joven ahorita, eso no es igual que hace 20, yo no soy tan vieja. yo soy jovencita y las mismas luchas las viví también. ¿pero usted sabía que amar es una decisión? Amar es una decisión, si no lo sabía yo se lo digo. ¿Yo decido amar a Dios o decido retirarme de Él? Amar es una decisión, amar es más que un sentimiento, es una decisión. Entonces cuando yo tengo claro quién soy y a dónde voy, eso me ubica, eso me convierte como en mi brúgula. Ay, pero venga, vamos, salgamos, usted no va a hacer nada, solamente va a estar aquí. Conviene que yo esté allá. ¿Qué dice Pablo escribiendo a los corintios? Todas las cosas. ¿Me son qué? Ustedes se lo saben. Me son listas. ¿Pero no todas qué? Hermana, ¿puedo? Puede. ¿Puedo ir? ¿Puedo traer? ¿Puedo ponerme? ¡Puede! Pero no todas se convienen. Pero no todas se edifican. Entonces cuando yo valoro lo que Dios ha hecho con mi vida, cuando yo valoro, yo no sé si ustedes se han detenido un momento a mirar de pronto a sus compañeras de colegio, a sus compañeras de universidad, a sus compañeras de trabajo para las que ya laboran, usted encontrará que detrás de una vida aparente de sonrisas y felicidad hay unos vacíos profundos. ¿Cierto? Y que si a alguien en algún momento le hiciera un bullying, ahora que están tan de moda esas palabras, ¿no? Entonces si a usted le hiciera un bullying por ser cristiana, llega el momento en el que esa que hizo bullying viene y dice, venga usted que es cristiana ayúdeme a orar, venga usted que consejo me da, usted que es como más centrada y ya no les ha pasado. Cuando estuvimos con mi esposa en Centroamérica, estuvimos en Honduras dos años acompañando el proceso y la labor misionera de Mano Balpino y la primera muchacha que el Señor nos regaló era una niña trinitaria que ejercía un liderazgo y yo recuerdo que ella empezó a cambiar su manera de vestir solita porque nosotros no predicamos aquí ni le enseñamos a nadie cómo vestirse, es el Señor el que enseña y empezamos a evangelizar, a evangelizar, duramos seis meses que no hablábamos nada de la Biblia, ella salía de su culto y nos llegaba ahí a la casa donde nosotros vivíamos y hablábamos y un día dijo pastor, usted por qué no vaya eso era una bodega grandísima de autopartes pero usadas se llama Junker, usted por qué no vaya y nos hace un devocional y le dijo patrón le da usted permiso, son como 20 empleados, eso sí le da 10 minutos, no le da más, usted puede ir cada 8 días, mi esposo dijo listo, yo voy y empezamos a ir los dos a hacer el devocional y era un grupo grande de trabajadores y Cintia empezó a ser transformada por el Evangelio y entonces un día llegó Trisida y hermana es que ya los compañeros no me hablan igual ahora me dicen que yo me estoy volviendo aburrida que mire ahora yo con esa enagona que ahora me veo toda eso pálida toda tranquila que lo que pasa es que la luz cuando se prende en la oscuridad causa molestia en los ojos pero ya después uno se adapta a verla ¿cierto? y se le hace necesaria debe tiempo y pasaron los meses y llegó la oportunidad para ella cuando al principio se burlaban ahora le decían venga Cintia usted que hora venga ayúdenos ahora mire que tenemos esta situación venga Cintia usted que esto y logró llevarlos al culto entonces cuando uno tiene claro de a quien es que le entregó su vida y tiene claro el propósito que Dios tiene para su vida y de a donde es que vamos a uno no le da miedo decir que es uno de Dios donde sé y con quien estoy y cuando llega esa situación de decir ¿y yo qué he decidido? decía la muchacha ay pero es que es el amor de mi vida ay pero es que yo le tengo que escribir los demás dicen que no pero es el amor de mi vida cuando uno comprende que el amor de su vida es realmente el Señor Jesucristo uno descansa yo les digo una cosa usted no se imagina el descanso tan bonito que es saber que hay uno que dirige la vida y que no nos va a llevar a un lugar de tormento sino es más nos prometió cielo nuevo y tierra nueva eso produce descanso eso produce descanso a mí me llama la atención la vida de este joven Daniel y ustedes conocen la historia porque de hecho muchas de aquí se ven jovencitas yo me imagino que criadas en la escuela dominical ¿cierto? levanten la mano todas las que fuimos criadas en la escuela dominical levantenla sin miedo ya casi termino y sabemos la historia de Daniel ¿qué fue lo primero que Daniel hizo cuando llegó al palacio? Daniel se cree que tenía 16 años cuando llegó esclavo y pasó aproximadamente tres años siendo alimentado al lado de los que comían la comida que él desde el primer momento que dijo no la voy a comer yo no puedo comer esa comida alguien pudiera haber dicho a mi hermana pero es que a Daniel le tocaba si no se iba a poner flaco feo y solamente un muchacho de 16 años llegó y lo primero que me lo fue yo no puedo comer eso la tenía clara Daniel la tenía clara y dice la palabra del señor que propuso de su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él vivía pasaron tres años estando Daniel en ese proceso ya ustedes saben la historia vinieron y lo trajeron y eran el más rosado porque el señor no nos deja avergonzados cuando lo ponemos a ver en primer lugar eran el más rosado y eran los más bonitos de todos y el señor empezó a darle gracia a Daniel pero nótese que toda la vida de Daniel está relacionada con oportunidades que se le presentaron para fallarle a Dios pero él decidió mantenerse firme no voy a comer de la comida del rey yo no me voy a postrar ni sus amigos se postraron ante los dioses que ellos proponían yo no voy a cambiar la persona o el ser a quien yo oro y sirvo Daniel lo tenía claro pero sabe una cosa la propuesta del enemigo y la oportunidad que plantea no es diferente porque él quiere alimentar la vida de la joven con cosas que no convienen ni dañan la mente por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón guarda tu mente ¿por qué? porque de él mana la vida cuando yo tengo claro quién soy no puedo permitir alimentarme de lo que el mundo me quiere ofrecer ay pero mire solamente un momentico por ahí estaba mirando un meme en el Facebook que pusieron estos días un muñeco que va corriendo y dice cuando su pastor llega a visita y usted está escuchando la canción del hermano Maluma es fácil el Maluma no es Maluma bueno el que sea no podemos contaminarnos con lo que el diablo quiere llenar nuestra mente ni con lo que él propone aunque sea solamente una mirada y ya usted sabe cuántas muchachas han caído en la pornografía por solamente una mirada y ya porque la oportunidad que tuvieron a la que si debieron haberle dicho no le abrieron el corazón así que no podemos contaminar nuestra mente nuestro corazón con música que a Dios no le agrada mirando cosas que a Dios no le convienen yendo a lugares que no edifican eso da muestra de si yo estoy ubicada o no estoy ubicada en lo que Dios me ha hecho una hija suya no puedo inclinarme a sus dioses a lo que a lo que el mundo ofrece y propone estamos viviendo un tiempo en el que todo el mundo es cristiano todos yo me acuerdo que una vez estando en la universidad estaban hablando de que los cristianos y nos hicieron aparte no sé por algo y yo tenía una compañera que pues realmente no evidenciaba por ningún lado que fuera cristiana y entonces yo me fui y me senté allá en una bandera y me senté aquí es donde nos sentamos los cristianos y yo la miré y yo le decía aquí es y usted donde se congrega y yo en la iglesia está hace 20 años que bendición y yo la miraba así que vivimos una época en la que las personas están acomodando el evangelio a su conveniencia entonces ya no aplican ay no ese versículo esos no me los lea porque es que esos me hacen tropezar esos me dan a mí el área entonces no yo leo solamente unos versículos y se vuelven selectivos y nada que tenga con arrepentimiento nosotros con mi esposo nos reíamos en Centroamérica porque allá había una iglesia la iglesia para la gente feliz yo sé si la gente viene triste como entra a esa iglesia así se llamaba a la iglesia para la gente feliz entonces el enemigo está proponiendo estrategias que le permite a las personas retirarse del propósito de Dios de escuchar la sana doctrina y vivir un evangelio acomodado bajo la premisa pero todos buscamos al mismo Dios ¿sí o no? pero todos sabemos porque es que es el único Dios sí es el único Dios pero el Dios que yo sigo me dejó muy claro la guía en su palabra de qué cosas le agradaban y qué cosas no le agradaban así que no podemos inclinarnos a las formas que el mundo propone para seguir a Dios porque el Señor nos la dejó bien clara en la palabra de Dios no podemos dejar de servir a Dios y buscarlo como la única fuente como la única esperanza que usted y yo tenemos para el salvaje usted usted podrá servir todo lo que quiera podrá cantar lindo podrá ser muy amiga de la esposa del pastor o cercana a la familia pastoral pero yo le digo una cosa si usted no valora la posición el regalo que Dios le ha dado como su hija se va a quedar siendo muy amiga de la esposa del pastor porque el único que nos ha dado a nosotros la salvación fue al que le costó hace más de dos mil años en la cruz del Calvario y lo cantábamos hace un momento a ese fue al que le costó derramar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo hoy nos viéramos así de bonitas así de bien puestecitas y no estuviéramos en un lugar pervirtiendo nuestras vidas y acabándola esa fue la esperanza que se nos abrió allá pero que bueno que esta noche usted y yo pudiera tomar una decisión y saber quien es tener claro de donde el señor nos ha sacado mire yo le digo una cosa jovencita usted que ha sido criada en un hogar cristiano porque yo lo fui y hay un momento de la vida de uno que uno dice que aburrido ser evangélico esa casa en la que me tocó nacer yo tenía 10 años y ya lo pensaba y yo miraba a mis amigas como hacían venían se ponían y ella me decía ay pero es que como usted es aburrido bueno chavo nos vemos y yo me quedaba pensando y decía es aburrido pero cuando el tiempo se me pasó y ya me hice un poquito mayor y soy mamá de dos hijas digo señor muchísimas gracias por la enorme oportunidad que me dio de nacer en una casa donde tenían temor de Dios y donde me enseñaban aunque uno se revuelca ay mamá entonces como quiere que yo siga el señor usted no me deja ir sola a la vigilia después uno se aparta esos discursos yo se los decía a mi mamá mamá dice a esta vigilia no voy a ir y yo me avisaba yo si no me voy a ir no me voy a ir sola después uno se aparta y ahí si se ponen a llorar claro como uno quiere ir pero ella sabía la intención que yo tenía para irme para la vigilia de que mi mamá no iba a ir así que es una enorme bendición jovencita que esa mamá pareciera que estuviera poniendo cerca por todo el lado no se enoje la cerca es para proteger no para hacer daño la cerca se pone para proteger y ahora que los años pasaron yo tengo que decir Dios gracias muchas gracias muchas infinitas por haberme permitido nacer en una familia que tenía temor de Dios y que me encaminó por esa senda y que ahora tengo la enorme responsabilidad de que mis hijas también lo conozcan al igual como yo lo conocí en una casa donde amaban y servían a Dios usted no tiene que saber que es un papá borracho que golpea a su mamá para decir ay si Dios y transforman no yo se lo digo a mis hijas cada rato cuando tengo la oportunidad y puedo mostrarle a una familia peleando o a un hombre borracho le digo mire hija mire ustedes no tienen que vivir eso porque gracias a Dios tenemos aquí un hombre en la casa que ama a Dios y ama a su familia eso es una bendición así que denle gracias por haber nacido en un hogar cristiano porque usted encontrará niñas que solitas han llegado a la iglesia y sus papás no son convertidos y dicen hermana yo estoy luchando para que mis papás se conviertan a mí esas cosas me conmueven y conocí hace unos años a una y el año pasado veía como esa jovencita logró ganarse a su papá a su mamá y a su hermana para el reino de los cielos así que es una bendición Daniel sabía quién era de dónde venía y tenía clara su identidad y quién era su Dios quién es Dios para ti cómo es el Cristo que tú sigues cómo lo tienes tú organizado en tu mente solo para que te saque los problemas y hay algunas que dicen ay Señor yo voy a ir a hacer eso a ti no te da pero que no me vayan a pillar Señor hay algunas que se atreven a hacer ese tipo de oraciones hermana y si Dios no quería que yo pecara ¿por qué no me cayó un rayo? ¿por qué no se pinchó el taxi cuando iba para el motel? porque Dios no actúa así porque estamos en el tiempo de la gracia esta oportunidad es el tiempo de la gracia porque no nos está pagando conforme a lo malo que usted pudiera hacer sino que dice estás pecando pero mira tienes una oportunidad que yo te estoy brindando ¿sabe cuál es la mejor oportunidad que nosotros tenemos? la mejor oportunidad que nosotros tenemos es poder abrirle el corazón a nuestro Dios y valorar lo que era hecho por nosotros y esa oportunidad ¿sabe hasta cuándo te va a durar? hasta que respires y tengas vida porque mientras hay vida hay esperanza pero yo te digo una cosa es mejor no pecar porque algunas dicen hermano yo pequé pero me arrepentí es mejor no tener que arrepentirse es mejor poder llegar y decir señor he valorado y me he guardado y aquí estoy yo no sé qué situaciones personales cada una pueda estar viviendo pero lo que yo sí sé es que el que prometió tomarte de la mano te va a llevar a puerto seguro no te adelantes valora lo que Dios se ha dado la Biblia dice hijo mío si los pecadores se quisieran engañar pues párese tantito y mire a ver ¿cómo es que es? coquetele tantito no la Biblia dice si los pecadores se quisieran engañar no consientan ni siquiera le dé mente a eso ay hermana pero solamente fue un mensaje pero solamente fue una foto ¿quiere que le diga una cosa? esa foto aunque tú hacías el chat en el cielo ya se le hizo copia de seguridad porque aquí estamos viviendo un momento en el que las personas y los jóvenes están creyendo que como nadie me vio y es un aparatico no lo traje se quedó es un aparatico que yo le tengo claves como si estuviera por allá ¿quién sabe qué receta de una bomba atómica? unas claves para que nadie entre y peor ahora los que son con huella ¿no? ¿quién los abre? nadie lo vio no si hay uno que te está viendo las 24 horas Dios se ha estado viendo por eso te regaló esta noche esta oportunidad para decirte que Él es muy valiosa y que tienes un futuro hermosísimo en sus manos pero te lo garantiza mientras tú te mantengas en las manos de Él Dios no suelta a nadie la gente hace oraciones raras Señor no me suelte de tu mano Él no nos suelta ¿cómo nos va a soltar? si somos lo más preciado para Él Él no te va a soltar nunca eres tú quien no te debe soltar de la mano de Él de ese que conoce nuestro anhelo yo recuerdo cuando era niña y levantaban y la clase típica de escuela dominical la maestra que de respete ha hecho esa pregunta cuando sean grandes ¿qué quieren ser? entonces empiezan atrás de las manitos ¿no? los niños ¡pastor! ¡pisionero! ¿y las niñas que decimos? ¡ay díganlo que usted lo ha dicho también! esposa de pastor es que como ya está grande le da pena esposa de pastor otras decían maestra escuela dominical líete de orcas y yo recuerdo que cuando mencionaba ser esposa de pastor nos reíamos nosotras cuando nos hacemos grandes bueno grandes no adultas porque nos pasó el tiempo y grandes no fuimos cuando nos hacemos a veces no y parecía que era recochismas y la maestra no nos dejaba hacer cosas entonces decíamos entonces cuando estemos grandes nos vamos a seguir al Señor porque parece un juego y una fantasía y parece que la vida no se nos pasa pero si está pasando la vida si están corriendo los años y recuerdo una esposa de pastor muy querida para mí que algún día me decía Mayerly cada minuto que usted pierda en cosas que no convienen es una tremenda pérdida que nunca podrá recuperar enseñándome a valorar el tiempo y hacer cosas que convienen y sabe querida joven cada minuto que usted pierde en definirse y decidirse por Dios de una manera clara y definir esa identidad de lo que Dios la ha hecho es un tiempo que no regresa pero que bueno poder tomar esa decisión con lo que se empiezan mientras nos ayudan por ahí tocando algo que bueno poder tomar esa decisión esta noche y decir Señor no quiero camuflarme hace muchos años leí la historia de una orquesta y uno de los flautistas había decidido quedarse callado camuflado porque no sabía tocar y entonces ese maestro director empezó a sentir que algo faltaba en la armonía en la melodía bueno yo no soy músico y empezó a callar por espacios a callar a ver dónde estaba el vacío y descubrió que había un camuflado que no sabía para qué estaba ahí y tuvo que sacarlo de la audiencia qué bueno que tú esta noche no te camufles porque estar todas en grupito como que eso era para el lado para mí ay señor las que no vinieron era para ellas no eso es para ti que estás aquí en ese lugar no es para la que no vino ella ya perdió la oportunidad pero no me puedes camuflar cuando hay un Dios que quiere llevarte a puerto seguro ¿saben cuál es la mayor frustración de algunas que quieren buscar la aprobación del mundo y nunca el mundo podrá aprobar lo que nosotras hacemos porque somos de otro pueblo porque somos real sacerdocio porque somos nación santa y nunca ellos que están allá en la siniebra podrán decir bien va bien nunca por eso no busques la aprobación del mundo que bueno poder buscar la aprobación de Dios esta noche y que bueno poder abrir este evento diciendo señor ayúdame a valorar lo que tú has hecho de mí cuando tenía 13 años y estaba en medio de un conflicto de la adolescencia fui a un encuentro de adolescentes y recuerdo que pusieron un videíto de una oruguita y la oruguita quería ser como todos porque sentía que no había un espacio para él y los imitaba a todos y terminaba fracasado y llorando pero finalmente su tiempo de ser oruguita se acabó y llegó a ser una hermosa mariposa y ese video tocó mi vida porque había y estaba pasando por el momento en el que parecía que no era nada extraordinario que estoy siguiendo al Señor pero parece que a las otras les alumbra la estrella pero Señor yo estoy aquí haciendo ¿qué? y hay un momento en el que uno dice ¿y si valdrá la pena ser fiel a Dios? ¿será que si vale? ¿será que si vamos? yo le digo esta noche en el nombre en el nombre del Señor si vale la pena serle fiel a Dios si vale la pena serle fiel a Dios si vale la pena serle fiel a Dios vale la pena lo vale lo vale y yo soy fiel de su monio de haber superado una vida de adolescencia en juventud y estar aquí solo por su gracia y su misericordia y yo quisiera abrir ese altar esta noche de una vez porque yo si creo que hay alguien que necesita que Dios le ponga templanza en su corazón y lo mío propio que bueno que usted pudiera decirle Señor ayúdame sabe Dios no te lo voy a quitar Señor quítame este novio que yo tengo escondida y nadie sabe Dios no te lo quita es tu decisión Señor quítame este vicio que yo tengo Dios no te lo quita es tu decisión si tú decides amarlo por encima de todas las cosas no habrá lugar para hacer cosas que a Dios no le agradan yo no sé quien más quiere venir esta noche a la altar y aprovechar esta oportunidad para decirle Señor aquí estoy ¿saben qué es lo que más me gusta de ese Dios que yo predico? que yo he podido acercarme a Él y mostrarle todas mis heridas y todos mis defectos y nunca he recibido rechazo de parte de Él y nunca he sido burlada sino que Él me toma con sus ciertas manos sino que Él me toma con su amor con su cariño y lo que hace es empezar a sanar y a decirme no te preocupes que yo te hago fuerte en tu debilidad quieres ser fuerte en tu debilidad pero en esta noche lo entiende el Señor quieres ser fuerte en tu debilidad pero en esta noche lo entiende el Señor no tienes que hacer el esfuerzo tú hermano yo estoy tratando me decía Sofía es una muchacha es que yo estoy tratando de hacer las cosas bien yo le dije no estás equivocada no trates de hacer las cosas bien tenemos que hacerlas bien porque cuando le hemos entregado la vida al Señor Él nos va guiando para hacer las cosas bien yo no sé si alguien más quiere venir esta noche quiere ser un adolescente más por ahí que está en la lucha vengas en el nombre del Señor no pierdas esta oportunidad no salgas de aquí diciendo olía tan rico ese ambiente llévate esa fragancia enfrentada en tu cuerpo esta noche en tu vida y en tu alma y permite que el Señor haga cosas grandes contigo hermana Rubio y venga por acá en tu alma guiando cTO igual ya tenemos tu Habla una 11 ha toda es bar lleg Gracias.